¿Qué tal amigos? Saludos. Están listos los 8 invitados a la Liguilla del Clausura 2017. Tenemos dos clásicos que harán vibrar a las aficiones en Jalisco y Nuevo León. Chivas y Atlas se enfrentarán en el inicio de los cuartos de final. El clásico Tapatío ofrecerá grandes emociones y el proyecto de Matías Almeida podría consolidarse si sale avante de esta serie. Monterrey y Tigres se verán las caras en otra de las series de cuartos de final. La última vez que se enfrentaron en Liguilla, Rayados eliminó a los felinos y esta vez el Tuca buscará la revancha. Tijuana terminó como líder general y al mando del Piojo Herrera peleará su pase a semifinales. Cuando enfrente a un Morelia que viene motivado por haberse salvado y que como octavo lugar tratará de hacer patente la maldición del superlíder. Finalmente Toluca buscará obtener el título en su centenario y para ello el primer rival que tendrá que superar será Santos Laguna. Esta Liguilla no tendrá a ningún representante de la Ciudad de México. América, Pumas y Cruz Azul fueron la decepción del torneo por lo que verán la fiesta desde la comodidad de su hogar. Ahora sí, disfruten de los cuartos de final y no dejen de seguir a Universo Deportivo.